El domingo 21 de enero finalizaron las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal convocadas por el Alcalde del Socorro, en la cual se tomaron importantes decisiones para el desarrollo del municipio. En esta sesión del Consejo, cada uno de los ediles aprobaron dos proyectos de acuerdo que otorgan facultades a Ángel Acevedo, alcalde de Los Socorranos. Agradecer a todo el Consejo Municipal por unanimidad de estos proyectos de acuerdo, fueron aprobados, dan una mayor responsabilidad y garantía que los ejercicios que estamos desarrollando de gobierno hacia la comunidad, pues todo el Consejo lo está viendo, lo va evidenciando y nos da el respaldo en nuestras acciones públicas. El Acuerdo 001 de 2024 faculta al Alcalde de Los Socorranos con cargo a apropiaciones presupuestales del año 2024 para celebrar y firmar contratos, convenios interadministrativos y de cofinanciación con entidades públicas y privadas de cualquier orden y también con personas naturales o jurídicas del derecho privado. El Acuerdo 002 autoriza al Alcalde para realizar adiciones presupuestales y ajustes relacionados con el sector salud durante la vigencia 2024, acreditar y contraacreditar recursos en el presupuesto de gastos del municipio de Socorro. Estos dos acuerdos aprobados por los concejales buscan respaldar al Alcalde en todo lo necesario para impulsar la transformación y el progreso del municipio. Los concejales en sus manifestaciones, en su aprobación, dan el respaldo a este proceso de administración. Con estas ejecutorías que en diferentes sectores vamos a empezar a efectuar, es mejor tener el respaldo del Consejo y no de una manera autónoma o separando la responsabilidad que tiene la administración pública del Consejo. No, todo lo contrario, todas nuestras acciones serán expuestas acá y pues bienvenidos a este proceso. Hoy se dio debate el proyecto Acuerdo 001 y el proyecto Acuerdo 002 y a un feliz término todos los concejales estuvimos de acuerdo ya que son proyectos de la normatividad. Entonces fue muy, 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 muy aceptable y decisorio de todo el coro. Todos aprobamos estos dichos proyectos. La participación activa de Ángela Acevedo demuestra su capacidad de liderazgo y su compromiso con el desarrollo del Socorro. Con estas decisiones, el Socorro da un paso firme hacia adelante, fortaleciendo la gobernabilidad y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Cabe resaltar que el alcalde municipal ha estado acompañando al Consejo Municipal y pues nosotros veníamos que nunca habíamos tenido la presencia del Ejecutivo Municipal y ahorita pues se está viendo ese acompañamiento y el alcalde pues demostrándonos que quiere hacer todo lo posible para que estemos trabajando como se dice por nuestras comunidades.